A.G.W.Pet A.G.W.Pet Para saber quién te gusta, si es que algo te gusta, tenés que probar, tenés que meterte Hace 20 cosas y deja de hacer algo, hace algo ahora Que sea lo que quieres, pero que sea algo No sé que no vas a ser como yo Cuando los gallos cantan Dándonos de verde para volar Soy el chamaco de la cuadra El que no creían que lo iba a lograr Ahora ya nada me hace falta Sigo por el barrio en el mismo lugar Los problemas ya no me espaldan Siempre con la bendición camino en el calle Sigo siendo el mismo de la cuadra El que con un par de rimas te descuadra En la ranfla siempre con la escuadra Esto es una escena macabra Todos estos haters hoy se quedan sin palabras Dicen que Aquí todos se reportan palabras, se cortan la verga La lojera, la verga, la envidia, mi letra penetra y yo digo la neta Tú comes paleta, prepara maleta, yo tengo la letra Para acabarte y matarte Para acabarte y matarte Cuando los gallos cantan Y cuando eso pase desde arriba Yo me voy a carcajear Muchos me dijeron que dejara Pero miren como sigo para arriba Como bala Jalo, gatillo, si te miro por mi callejona y te pillo Yo no tengo miedo a nada Tomen esta lírica como un par de balas Esto no es cuento de hadas Todos estos fecas son como las espadas Doble filo tienen esos perros Pero cuando más necesitan buscando el consuelo Con esta pista hoy los dejo en el suelo Este es su entierro Desataron la furia en el infierno Y he tratado de quitarme Pero siempre hay algo que hace regresarme Tanto hater allá afuera Que cada vez que me escucha se desespera Ya no hay espera Han soltado a la bestia Cuando los gallos cantan Dándonos de verde para volar Soy el chamaco de la cuadra El que no creían que lo iba a lograr Ahora ya nada me hace falta Sigo por el barrio en el mismo lugar Los problemas ya no me espantan Siempre con la bendición camina en el callejo